¡A la punta compañera! ¡El pueblo no se caiga! ¡Mustil! ¡El pueblo no se caiga! La petición siempre es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la constitución política del Estado, entre otros, entre asimismo también a la discriminación y el respeto a la educación, a la salud, a muchos de los compañeros se han manifestado. Y mi compromiso es devolver la democracia al país. Estamos firmes en la lucha, no vamos a aceptar ningún atrentamiento de parte del gobierno. Bueno, lastimosamente el señor Murillo anda con sus amenazas, pero lastimosamente habla, como dice en peso, que ladra no muerde, compañero. ¡Mustil! 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 ¡Must Y aquí todos nos quedamos, desparramando la brasa.